En esta primera sesión lo que vamos a hacer es presentar los tres proyectos de innovación estratégica que se desarrollaron el año pasado y que realmente no es una labor que se ha desarrollado solo el año pasado, en algunos casos viene de antes y en otros casos va a continuar, como es el caso de la estrategia en formación matemática y todas las demás, por supuesto, que van a continuar. Entonces, en esta primera sesión se van a presentar los resultados principales obtenidos y los principales planteamientos o líneas de trabajo de estos tres proyectos de innovación estratégica del centro, empezando por el que coordina Esmeralda. Como bien ha dicho José Antonio, ella hoy no nos puede acompañar, pero como siempre ha dejado muy bien estos sus deberes y nos ha preparado una magnífica presentación en vídeo que ahora mismo os voy a proyectar, tras la cual presentaremos el resto de los otros dos proyectos de innovación estratégica. A continuación, se desarrollarán una serie de mesas que están derivadas, cada una de ellas, de estos tres proyectos, en las cuales se presentarán casos de buenas prácticas y ejemplos enmarcados en estos proyectos de profesores, fundamentalmente, pero también por parte de estudiantes y por parte de personal de administración y servicios en algunos casos. Bueno, pues ahora voy a pasar a presentaros el vídeo de Esmeralda. Si hay algún problema de audición nos lo comunicáis. A ver si lo consigo. ¿Lo estáis viendo? Buenos días a todos. En la siguiente presentación me gustaría ilustrar los motivos que nos animaron a solicitar el PIEC, Análisis y difusión de la formación matemática requerida para la adquisición de las competencias específicas de Ingeniería y Arquitectura en la INA. Los objetivos principales de este proyecto en el curso 2021-2022, algunos de los resultados obtenidos en el análisis que realizamos y, finalmente, las líneas de trabajo a seguir en la segunda edición del PIEC que se va a desarrollar en el presente curso 22-23. Antes de comenzar, comentaros que algunos de los apartados los hemos presentado en un congreso internacional, por lo que veréis que, a partir de este momento, la presentación está en inglés. Es innegable el papel tan importante que tiene la formación básica en el desarrollo de los planes de estudio de Ingeniería y Arquitectura. Esta formación constituye el cimiento a partir del cual el alumnado puede adquirir las competencias específicas incluidos en los correspondientes planes de estudio y órdenes ministeriales. En particular, una adecuada formación básica en matemáticas permitirá al estudiante describir, modelar y resolver situaciones técnicas y fomenta el desarrollo de mentes maduras con la capacidad de razonar y aplicar los conocimientos adquiridos. Consecuentemente, un adecuado dominio de las matemáticas facilita un rápido progreso en el desarrollo y adquisición de las competencias específicas y, por el contrario, una mala adquisición de los conocimientos básicos requeridos puede ser una de las causas por las que nuestros estudiantes encuentran dificultades en la superación de asignaturas programadas en diferentes cursos de su plan de estudios. Tras la implantación en el año 2011 del Espacio Europeo de Educación Superior y el Plan Bolonia, los planes docentes correspondientes a los grados en Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza vieron reducido considerablemente el número de asignaturas de formación matemática. En las titulaciones de grado de la INAH, ésta quedó reducida a una, dos o tres asignaturas según la titulación complementadas en los grados en Ingeniería con una asignatura de seis créditos dedicada a la estadística y a la probabilidad. Desde entonces se ha modificado la memoria de verificación de dos grados en la escuela. En el curso 2017-2018 se implantó la modificación del plan de estudios de graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, incorporando una asignatura obligatoria en matemáticas hasta alcanzar los doce créditos en formación matemática en el actual plan de estudios complementados con una asignatura de estadística. En el curso 2019-2020 se implantó la modificación del plan de estudios de grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, en la que se incorporó una nueva asignatura obligatoria con la denominación Matemáticas para la Telecomunicación, hasta alcanzar veinticuatro créditos en formación matemática en el actual plan de estudios y seis créditos en estadística. En el resto de grados en Ingeniería, como veis en la pantalla, la formación básica en Matemáticas consta de dieciocho créditos desarrollados en tres asignaturas de seis créditos cada una, que son complementados con seis créditos en estadística. Finalmente, en el grado en Estudios en Arquitectura, únicamente hay dos asignaturas de Matemáticas con seis créditos. Esto supone un número de créditos y, por lo tanto, un número de horas de trabajo del estudiantado dedicado a la formación matemática, que es considerablemente inferior a lo contemplado en los planes de estudio de Ingeniería de otras universidades españolas. A modo de ejemplo, en la pantalla podemos ver las asignaturas matemáticas impartidas en los grados en Ingeniería de Tecnologías Industriales en universidades españolas. Con todo esto, los descriptores y contenidos de las asignaturas matemáticas no siempre se ajustan al número de créditos asignados y al profesorado de Matemáticas estamos observando que cada año aumentan las dificultades que el estudiantado encuentra para asimilar correctamente la formación básica en Matemáticas establecida en los planes de estudio. Desafortunadamente, también percibimos que la pandemia ha acentuado considerablemente esta situación. Por todo esto, en el curso pasado planteamos la conveniencia de conocer de una forma precisa la formación matemática que nuestro alumnado requiere. Queríamos analizar si es posible o necesario una mejora u optimización de la enseñanza de las matemáticas, además de una contextualización de esa docencia en las diferentes titulaciones de la escuela, que motivara al estudiantado al seguimiento de las asignaturas de matemáticas y, consecuentemente, supusiera una mejora en el desarrollo de las asignaturas en las que éste adquiere las competencias específicas. Con todo esto, planteamos el PIEC con los siguientes objetivos principales. En primer lugar, queríamos determinar con precisión qué herramientas y conceptos matemáticos son imprescindibles para el correcto desarrollo de las asignaturas en las que el alumnado debe adquirir las competencias específicas. Con un tiempo tan reducido como el que disponemos para presentar y desarrollar los contenidos matemáticos, es necesario saber con precisión qué es lo que nuestros estudiantes requieren. Queríamos elaborar un mapa conceptual ilustrando las relaciones existentes entre los contenidos matemáticos y las competencias específicas que el alumnado debe adquirir. En segundo lugar, queríamos elaborar una adecuada estrategia de difusión de dichos requisitos entre el profesorado y el alumnado que permitiera realzar el importante papel de las matemáticas en la formación y en el desarrollo de la profesión de la ingeniería y la arquitectura. Una adecuada difusión de estos requerimientos permitirá planificar de forma óptima la docencia en formación matemática, facilitar una contextualización adecuada de ésta en las diferentes áreas de conocimiento y motivar el seguimiento por parte del alumnado de la docencia matemática. También queríamos activar mecanismos de comunicación entre el profesorado de formación básica matemática y el profesorado de las asignaturas donde el alumnado adquiere las competencias específicas de la titulación y, por supuesto, activar mecanismos de comunicación entre el profesorado y el alumnado para analizar conjuntamente las dificultades que éste encuentra al cursar asignaturas de cursos superiores debido a unas carencias en ciertos conocimientos matemáticos básicos. Finalmente, pretendíamos analizar si es necesario modificar los planes de estudios para adecuar el desarrollo de los contenidos impartidos actualmente en las asignaturas de matemáticas y mejorar la asimilación de una adecuada formación en matemáticas. Desde la dirección de la INA creemos que este análisis, por otra parte, es imprescindible e ineludible a tener de la necesaria adecuación de todos los planes de estudios universitarios al Real Decreto 822. El trabajo que desarrollamos en el PIEC durante el curso 2021-2022 se organizó en diferentes etapas. En la primera etapa nos centramos en la difusión de nuestros objetivos. Previamente mantuvimos varias reuniones que nos permitieron establecer los principales aspectos metodológicos. Los integrantes del PIEC pertenecemos, como no podía ser de otra forma, a diferentes áreas de conocimiento, no sólo las relacionadas con las matemáticas. Esta diversidad en el perfil formativo ha facilitado y enriquecido el diseño y la implementación de las metodologías de trabajo que hemos seguido. A decir verdad, todas las reuniones que mantuvimos fueron superinteresantes, en especial por el intercambio de ideas e impresiones entre los profesores de matemáticas y los profesores de otras materias. Eso sí, quedó clara la evidencia de que es conveniente unificar la nomenclatura para referir las herramientas matemáticas y establecer de esta forma canales de comunicación eficientes que nos permitan un flujo constante de información precisa entre el profesorado y el profesorado y el estudiantado. Si recordáis, los aspectos más importantes del proyecto fueron presentados en el 13º Seminario de Innovación y Buenas Prácticas Docentes de la INAH. En la segunda etapa diseñamos la estrategia para recopilar información. Primero, elaboramos un formulario que enviamos al profesorado de todos los grados de la escuela a través de los coordinadores. Previamente, habíamos establecido un listado de requerimientos matemáticos como el que podéis ver ahora en la pantalla. El profesorado, si recordáis, debía marcar los conceptos o herramientas matemáticas necesarios para el desarrollo de sus asignaturas. Incluimos la opción de especificar que la asignatura no requería conocimientos matemáticos y la de indicar otros requisitos no incluidos en el listado. También habilitamos la posibilidad de señalar en el formulario aquellas carencias matemáticas identificadas en el alumnado y, finalmente, la disponibilidad de ejemplos sencillitos que puedan ilustrar la aplicabilidad de los conceptos matemáticos marcados en el marco de asignaturas no matemáticas. Recibimos un total de 370 respuestas. Y desde aquí quiero aprovechar para agradecer a todos los compañeros y compañeras que cumplimentaron el formulario por enviarnos esa información que consideramos es muy valiosa. Durante la tercera etapa, el proyecto se centró en definir una estrategia para analizar, ilustrar y sacar conclusiones de la gran cantidad de información recopilada. Para ello diseñamos cuatro plantillas que por grupos fuimos cumplimentando para cada titulación de grado. La información recogida en las cuatro plantillas nos permitió realizar un informe para cada titulación, ilustrando y analizando toda la información recogida sobre requerimientos y carencias matemáticas y extrayendo algunas conclusiones y sugerencias para la mejora del plan de estudios correspondiente. Cada uno de los nueve informes fue incluido en la memoria final del PIEC, como no podía ser de otra forma, y por otra parte se envió a cada coordinador de titulación con la petición de programar una reunión con el profesorado de la correspondiente titulación en la que pudiésemos presentar el informe de grado y establecer de esta manera esos canales de comunicación que comentaba antes y que creemos deben cuidarse y mantenerse a futuro. Estamos bastante satisfechos de la estrategia que seguimos y por ello varios miembros del PIEC la presentamos en el Congreso European Conference on Education. La descripción detallada del procesado de la información puede consultarse en el artículo titulado Implementation of an efficient strategy to analyze the mathematical training required in undergraduate degrees in engineering and architecture. A continuación, me gustaría presentaros de una forma general algunos aspectos y compartir con todos vosotros varias reflexiones tras el análisis realizado. En la pantalla hemos ilustrado el número de respuestas al formulario en cada titulación. Como decía antes, 370 profesores han participado, lo que nos ha permitido obtener información de un total de 309 asignaturas de entre las 455 asignaturas en las nueve titulaciones de grado, sin contar, eso sí, las asignaturas de TCG, optativas en movilidad y contabilizando una sola vez las asignaturas optativas transversales. Esto viene a suponer un 68% de las asignaturas en total. En el gráfico de barras de la derecha podemos ver claramente que en casi todas las titulaciones el porcentaje de respuestas recibidas es superior al 50% en todos los semestres. En general, el profesorado de los primeros semestres ha mostrado un mayor interés por enviarnos información. También hemos analizado las asignaturas cuyo desarrollo no requiere formación matemática. En 47 de las 309 asignaturas de las que hemos recibido información se nos ha indicado que no se precisa de formación matemática. En la gráfica se aprecia que un elevado porcentaje de estas asignaturas viene a ser un 85% se imparte en tres titulaciones, en diseño, en informática y en arquitectura. En el resto de las titulaciones de grado, el porcentaje de asignaturas en las que se nos ha señalado que no se requiere formación matemática es muy bajo e inferior al 5%. Hemos analizado la formación matemática requerida en todos los semestres de cada uno de los grados de la escuela. En la gráfica se muestra el número de requisitos, contando repeticiones que se han señalado en las asignaturas de cada semestre y de cada titulación. Claramente, en las ingenierías de la rama industrial y en teleco se ha señalado una mayor necesidad en formación matemática. Los conceptos matemáticos del formulario pueden clasificarse en los siguientes grupos de conocimiento. Conceptos y herramientas que los estudiantes deben aprender en los estudios preuniversitarios, conceptos y herramientas del cálculo, aquellos relacionados con las ecuaciones diferenciales, con el álgebra, los relacionados con los métodos numéricos, con la estadística y la optimización. En esta gráfica hemos representado los valores medios obtenidos como el cociente de la suma de todas las frecuencias divididas por el número total de ítems de cada grupo de conocimiento. De nuevo, se aprecia que los grados en estudios en arquitectura, en diseño e ingeniería informática presentan un patrón diferente al resto de grados. Y bajo nuestro punto de vista, esto ilustra que estas titulaciones requieren una formación matemática diferente a la del resto de las titulaciones de grado de la escuela. Por otro lado, los gráficos de barras correspondientes a tecnologías industriales y teleco sugieren un nivel más alto de requisitos matemáticos en estas titulaciones. La gráfica de la pantalla nos ilustra ahora la frecuencia de cada requisito en cada grado. Las filas las hemos alineado con los requerimientos ordenados en los grupos de conocimiento que os comentaba antes. Observad que la suma de las frecuencias de todos los requisitos es de 1638. Se aprecia claramente que los requisitos más señalados son con los correspondientes al cálculo diferencial, al cálculo integral de una variable, las ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, a las matrices y a los espacios vectoriales, en particular a las bases y a los cambios de base. Los gráficos que hemos visto hasta el momento analizan los requerimientos matemáticos en el conjunto de los grados de la escuela. Me gustaría insistir que en cada uno de los informes de grado se ha recogido la información detallada y pormenorizada en cada una de estas titulaciones, ilustrando esta información con gráficos como los que podemos ver ahora en la pantalla. Hemos analizado por grado y por semestre el número de asignaturas en las que el profesorado ha detectado carencias en la formación matemática del alumnado. Se aprecia que el grado en el que se ha recibido un mayor número de respuestas señalando carencias es el grado en tecnologías industriales y los grados con un número menor de carencias reportadas son arquitectura, seguido de teleco y el grado de diseño. Bajo nuestro punto de vista, estos resultados son consecuencia de que en diseño y arquitectura se requiere una menor formación matemática. En el caso de teleco, con una gran necesidad de formación matemática, pero muy pocas carencias señaladas, los resultados sugieren que la modificación del plan de estudios incorporando una nueva asignatura fue un cambio en la dirección adecuada. La gráfica de la pantalla ilustra para cada grado la frecuencia de cada carencia. Observad que la suma de las frecuencias de todas las carencias es de 291. Nos preocupa muchísimo la gran correlación entre los requerimientos más necesarios y las carencias mayormente detectadas, en particular en cálculo diferencial, en el cálculo integral de una variable, en las matrices y en los espacios vectoriales. Esto sugiere la necesidad de plantear un mayor refuerzo en estas herramientas matemáticas y llama la atención que los números complejos se han señalado como carencia en 24 asignaturas y desde luego este es un aspecto que el profesorado de matemáticas tenemos que analizar. Otro aspecto preocupante en todas las titulaciones es que muchas carencias matemáticas corresponden a conceptos de bachillerato. Todo apunta a dos posibles causas. En primer lugar, un número creciente de estudiantes provenientes de ciclos formativos de grado superior y con un menor nivel en formación matemática. Y en segundo lugar, que los diferentes cambios en el modelo de examen de la EBAU están condicionando cada vez más el estudio y la profundización de las matemáticas en el estudiante de bachillerato, siempre en función del tipo de examen y de problemas que se plantean en las pruebas. A modo de ejemplo, comentaros que el profesorado de matemáticas 1 comprobamos que desde el último cambio en el formato del examen de matemáticas en la EBAU, con el que el alumnado puede evitar hacer el ejercicio correspondiente a la integración, se ha incrementado extraordinariamente el número de estudiantes que vienen a la escuela y no saben calcular primitivas inmediatas. De hecho, incluso en clase, pregunta si a Eva les va a ser posible poder aprobar las asignaturas sin saber integrar. Todos estos aspectos van a ser analizados durante el presente curso en la segunda edición del proyecto de innovación. Por otra parte, también hemos observado que en las titulaciones de la rama industrial, las carencias más señaladas corresponden a herramientas del cálculo diferencial e integral de varias variables, los operadores y los métodos numéricos para resolver EDPs. Debemos tener en cuenta que estos requisitos no aparecen en los planes de estudio en las ingenierías de la rama industrial y creemos que es muy importante que podamos reforzar la formación en todos estos aspectos. Con gráficas como las de la pantalla, hemos ilustrado en el informe de cada una de las titulaciones la información recibida respecto a las carencias. Finalmente, con los datos obtenidos hemos podido representar los diferentes grupos de conocimiento matemáticos mediante un punto cuya abscisa representa el nivel de necesidad y cuya ordenada el nivel de carencia. Los conceptos de un grupo de conocimiento matemático son más requeridos cuanto más a la derecha se encuentra el punto que lo representa y tiene un mayor nivel como carencia cuanto más arriba se encuentra. Bajo nuestro punto de vista es bastante preocupante la situación en la que se encuentra el puntito correspondiente al cálculo y a los conceptos preuniversitarios en varias titulaciones de grado de la escuela. Finalmente, hemos podido elaborar un listado con profesorado de 161 asignaturas en las que se nos ha indicado que se dispone de ejemplos que nos permitan ilustrar la aplicación de prácticamente todos los requisitos matemáticos que incluimos en el formulario. Esta elevada respuesta nos ha animado a plantear la siguiente mesa de la jornada en la que alguno de estos compañeros y compañeras nos van a presentar estos ejemplos. Bueno, y los objetivos que nos planteamos para el curso 22-23 son los siguientes. Queremos extender el análisis realizado en el presente curso a las titulaciones de máster universitario. Contactar con el profesorado que nos ha señalado a su disposición de ejemplos para ilustrar el uso de los conceptos y las herramientas en el desarrollo de las asignaturas en las que el alumnado adquiere las competencias específicas. Pretendemos gestionar adecuadamente dicho material para facilitar la difusión y la contextualización de la docencia en matemáticas. Y como os he dicho antes, queremos analizar la formación matemática preuniversitaria que nuestro alumnado requiere y que desafortunadamente no demuestra cuando comienza su formación en la escuela. En este sentido, ya hemos establecido contacto con la armonizadora de la prueba de matemáticas en las EBAUS que es conocedora de nuestro análisis y está muy interesada en este aspecto que pretendemos analizar. Permitidme, finalmente, que reconozca y agradezca el trabajo realizado por todos mis compañeros y compañeras del PIEC. He de decir que he podido aprender muchísimo con todos ellos. Así que muchísimas gracias. Y esto es todo. Si alguno de vosotros quiere más información o bien está interesado en participar en esta edición del proyecto, puede informarme mediante un correo electrónico. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. El micro, Maribeni. Maribeni, no te oímos. Ya está, ya está. Solucionado. Es que salen las utilidades arriba cuando presentas. Pues eso, estaba diciendo que en primer lugar muchísimas gracias a Esmeralda por el esfuerzo que ha hecho de hacernos esta presentación y este magnífico vídeo donde creo que ha quedado clarísimo el trabajo desarrollado y sobre todo pues ha quedado clarísimo que se trata de un proyecto muy potente, muy útil y necesario y que va a continuar y que ha sido muy bien desarrollado. Yo ya se lo dije ayer, me impresionó mucho cuando leí la memoria de este proyecto y al escuchar el vídeo pues de nuevo he quedado impresionada y aprovecho para reconocer el trabajo tanto para la coordinadora como para los miembros del PIEC y recalcar lo que ya he dicho que después a continuación de esta primera sesión va a haber una mesa en la que se van a mostrar esos casos de buenas prácticas enmarcados en ese proyecto de distintas asignaturas donde se va a mostrar pues un poco el sentido de este proyecto la conexión entre los requerimientos matemáticos y lo necesario para el desarrollo de una asignatura determinada. Bueno, entonces ahora me toca a mí voy a continuar con la presentación de los dos proyectos que coordiné el año pasado voy a ponerlo ya en modo presentación si se está viendo correctamente bueno, pues entonces voy a hablar en primer lugar del proyecto sobre la formación en competencias transversales siempre me gusta recalcar que esto es un trabajo iniciado hace muchos años y en el que bueno, pues los coordinadores actuales y anteriores coordinadores y nuestro actual director José Antonio Yagüe ha tenido pues digamos muchísima participación y han realizado pues la mayor parte del trabajo digamos en estos últimos años lo que ha tocado es pues darle forma dar una forma definitiva pero que al final no va a ser definitiva pues por todas estas adaptaciones que tenemos que hacer a los nuevos tiempos entre otras cosas el famoso nuevo Real Decreto 822 del 2021 en definitiva el objetivo de este pie que el año pasado era estandarizar de una vez lo que es la formación en competencias transversales formación que es muy necesaria en nuestro entorno para nuestros títulos pues entre otras cosas porque lo demandan directamente los profesionales el entorno profesional que van a ir a parar son demandadas y no solamente son demandadas sino que se notan ciertas deficiencias en general a nivel nacional en cuanto a la formación en competencias transversales por otra parte nosotros vamos más allá y como centro también queremos formar no solamente para lo que nos demanda el entorno profesional sino para generar egresados y egresadas ingenieros ingenieras arquitectos y arquitectas que sean capaces además de promover cambios en esta sociedad que está rodeada de unos retos y de unos problemas muy gordos grandes para los cuales necesitamos una nueva visión entonces este proyecto los antecedentes inmediatos que tenía pues era el proyecto del año anterior donde se buscaba esta estandarización que afectaba sobre todo a los grados pero decidimos extenderlo también a los másteres como conclusión principal obtenemos una única lista de competencias transversales los redujimos a 8 anteriormente se habían planteado unas 12 tengo que decir también que estamos formando parte del foro del Instituto de Ingeniería Español precisamente un foro creado hace unos años para trabajar en competencias transversales y bueno los problemas que podemos tener aquí o los retos que podamos tener aquí en cuanto a esa formación tengo que decir que son comunes a nivel nacional en todas las universidades politécnicas y escuelas de ingeniería en ese foro podemos ver lo que hacemos unos y otros inspirarnos y buscamos pues eso una línea más o menos que sea perdón que sea común definimos estas 8 competencias e inspirados también por lo que vimos en este foro decidimos que en los másteres pues iban a trabajarse solamente 5 veremos que esto pues ha cambiado algo la estrategia que aplicamos es una estrategia desde hace años ya que pues la tuvimos inspirados en politécnicas que iban más avanzadas como la Universidad Politécnica de Valencia es una estrategia que se basa en trabajar las competencias a tres niveles el nivel 1 y estos tres niveles también son los que el CIFICE de nuestra Universidad de Zaragoza observa para el desarrollo que hace de las competencias transversales el nivel 1 podemos decir que es un aprendizaje teórico sabe el nivel 2 es un aprendizaje aplicado y el nivel 3 ya es un punto más que es un nivel de es capaz de desarrollar y de crear nuestra estrategia es que esta formación transversal se tiene que garantizar para todos nuestros egresados y egresadas y para ello pues aplicamos la estrategia de asignaturas punto control que quiere decir son asignaturas obligatorias en los grados elegiremos dos o hemos elegido dos para cada competencia transversal y en los másteres una y de esta manera pues nos aseguramos que implantando la formación en la competencia transversal correspondiente en esa asignatura punto control que es obligatoria se va a garantizar el aprendizaje en formación para todos nuestros egresados ¿de acuerdo? esa es un poco la estrategia entonces en el grado nos planteamos alcanzar un nivel 2 pero sin que haya compartimentos estancos si se llega a un nivel 3 o en algunos casos en el máster se trabaja a nivel 2 también pues no pasa nada y el nivel 3 ya sería a nivel de máster bueno la estrategia de este proyecto que esto también lo presentamos el año pasado en diciembre cuando hicimos este seminario de innovación docente para mostrar los 3 PIEX estas son las líneas que planteamos la línea 1 que era la basada fundamentalmente en la implantación en las asignaturas para ello primero había que elegir asignaturas punto control y nuestro objetivo inicial en el proyecto fue implantarlo las 8 competencias en todas las asignaturas punto control pero bueno esto se ha quedado demasiado grande y no ha podido ser luego veremos lo que hemos llegado a hacer siempre hemos comprendido que formar en competencias transversales adecuadamente a nuestros estudiantes implica que nosotros tenemos que estar formados pero siempre partiendo de la base que la formación que vamos a dar a nivel académico es una formación como de punto de partida de mínimos tampoco me gusta decir exactamente de mínimos porque es algo más pero que lo que podemos la formación que podemos dar en las aulas obviamente no es la que luego ellos van a tener cuando estén realmente en el entorno laboral eso lo entendemos perfectamente y lo entienden esas empresas o ese sector empleador que nos están formando a nosotros o nos van a ayudar a desarrollar esta formación por eso la línea de formación para el profesorado pues se basa en formación externa y profesional pero también en una formación interna entre nosotros a base de puestas en común porque hay mucha gente que está haciendo ya las cosas y desde hace tiempo y tiene mucho que aportar y por tanto pues la recopilación de buenas prácticas docentes dentro de nuestro centro es también una estrategia importante por supuesto tenemos como referentes el CIC de la Universidad de Zaragoza porque marca las pautas comunes para toda la universidad aunque luego hagamos una adaptación y estos foros como el que os he citado anteriormente del Instituto de Ingeniería Español donde pues podemos ver que se cuece en el resto de los títulos de Ingeniería y de Arquitectura de la Universidad Española también en formación transversal consideramos importante las actividades extracurriculares que permiten al estudiante avanzar en esta formación de una forma distinta de lo cual ya ha habido proyectos anteriores que se han cerrado pero seguimos con esta línea abierta y en concreto a través de un PIDUD que comenzó el año pasado y este año vuelve a haber otro compartido con la Facultad de Económicas lo que implica el desarrollo que lidera Raquel Trillo y que implica pues el desarrollo de estas actividades extracurriculares aquí en esta casilla os pongo un poco los criterios con los que elegimos las asignaturas punto control pero ya os digo que esto es algo que no está cerrado al 100% ha habido que introducir alguna modificación o algún cambio esto sigue un poco vivo pero que sepáis que esta selección se hizo en base a una serie de criterios en primer lugar tener en cuenta la característica propia de la asignatura el hecho de que ya trabajasen esa competencia transversal anteriormente que tuviese una predisposición especial el profesorado o el tipo de asignatura para que en ella se pudiese trabajar una serie de características para cada título esto se ha articulado en el PIEC había integrantes y representantes de cada título en unos casos coordinadores y coordinadoras en otros casos en quien ellos hubiesen delegado y en cada título se dejó libertad para que esta selección se hiciese de un modo o de otro bueno entonces aquí de los objetivos planteados os he mostrado os muestro una panorámica de lo que está terminado la selección de asignaturas punto control fue uno de los principales resultados del proyecto pero ya os digo que a día de hoy tenemos que introducir alguna modificación alguna tenemos que seguir trabajando en ello creíamos que lo teníamos cerrado pero no el desarrollo de acciones formativas este iniciado y seguirá en progreso la identificación una vez identificada las asignaturas punto control el siguiente paso era implantar la competencia en relación a esto lo hemos hecho para la competencia de trabajo en equipo actualmente estamos en fase de piloto somos piloto también para la universidad de Zaragoza para la implantación de esta competencia y ya lo estamos haciendo hemos desarrollado también guías en el marco del desarrollo de esta competencia pues guías para ello esto se va a desarrollar en la última mesa de por la mañana por lo cual ya entonces hablaremos más detalladamente de lo que hemos hecho se ha desarrollado también el proyecto de actividades extracurriculares compartido con la facultad de económicas y bueno pues se sigue trabajando en el desarrollo de esas otras competencias transversales y como ahora estamos en fase también de adaptación esto va a salir muchas veces a lo largo de la jornada adaptación al nuevo real decreto pues quiere decir que va a haber que elaborar unas nuevas memorias de verificación donde las competencias transversales pues tienen su papel y tienen su hueco como ahora intentaré mostraros bueno como ya he anunciado estamos implantando la competencia de trabajo en equipo en base a todo el esquema desarrollado que lo contaremos luego en la mesa de las doce y media seguimos trabajando en formación de PDI para esa competencia y para las otras a través de formación externa y la iniciativa de la cátedra fundamentalmente de la cátedra integra tenemos un grupo de trabajo en competencias transversales que nos reunimos a menudo para seguir avanzando y por supuesto como ya he dicho va a salir más de una ocasión tenemos que tener muy en cuenta esa adaptación al real decreto con relación a esta formación externa aprovecho para deciros que mañana por la tarde hay un taller sobre la competencia de trabajo en equipo del que quedan todavía plazas que nos lo imparten en concreto las empresas de la casa chocolates la casa y picolín y si queréis todavía estáis a tiempo para asistir aquí tenéis el enlace el código QR pero bueno como pondremos a vuestra disposición luego esta presentación pues ahí lo tendréis enlazado de nuevo bueno quería hacer una pequeña mención al tema de las memorias de verificación sabiendo que esto está en construcción y que no es definitivo en ello se está trabajando pero sí que es importante un mensaje gordo según el nuevo real decreto las competencias transversales tienen que aparecer obligatoriamente como resultados de formación y aprendizaje de la forma que determine cada universidad nuestra universidad está trabajando en un marco común que tendremos que aplicar en todos los títulos y que luego pues cada título en otro apartado que todavía no se sabe la forma que va a tener ni si va a venir en documento anexo tendrá que distribuirlo más concretamente en sus materias y asignaturas por lo cual aquí el mensaje gordo es las competencias transversales hay que implantarlas y no solo eso hay que formar y hay que evaluarlas y ahí el sentido de todo nuestro trabajo en el tema de las nuevas memorias creo que es importante también recalcar el papel o el lugar donde están esas competencias transversales dentro de ese apartado 2 donde aparecerá la lista de resultados de formación y aprendizaje de cada título hay distintas modalidades y en la modalidad de competencias como tenéis aquí reflejados donde se incluye lo que se consideran competencias transversales y como aquí tenéis bien definido pues se pueden considerar que son aquellas capacidades o cualidades relacionadas con la actuación de las personas que no dependen del ámbito temático o disciplinario específico sino que son comunes aunque obviamente en cada ámbito temático habrá que hacer una adaptación específica y de ahí nuestro trabajo interno en cualquier caso tendrá que ser formadas y evaluadas y aquí con permiso de la UCETA aunque esta tarde en la mesa de esta tarde estará presente la directora de secretariado de grado y hablará de ello podemos presentar el marco común que prepara la Universidad de Zaragoza y por tanto esto ha requerido también una adaptación por parte de nuestras competencias esa lista de ocho competencias la hemos adaptado a estas cinco más uno no perdemos ningún contenido no perdemos ningún elemento simplemente es una reestructuración y algunas de las que planteábamos antes como competencias transversales por ejemplo la capacidad instrumental hemos considerado que están presentes en los resultados de formación y aprendizaje específicos de los distintos títulos cada uno dentro de su temática y que por tanto no era necesaria plantearla como competencia transversal porque va a estar ahí presente algunas las hemos unido por ejemplo en aprendizaje autónomo hemos unido la que antes diferenciamos como gestión de la información por lo cual y este mensaje es muy claro y nos lo dirán esta tarde podemos llevar a cabo luego una adaptación o una aplicación en nuestros títulos correspondiente o adaptada a nuestro caso esto es algo que de nuestro planteamiento inicial también cambia si antes decíamos en los másteres cinco mínimas y las otras no hace falta pues ahora de acuerdo a estos nuevos criterios del real decreto y al marco de la UZ tendrán que aparecer todas las competencias transversales en todos los títulos sea en el grado máster lo que nos implica que en el tema de asignaturas punto control pues en los másteres también hay que identificar para todas estas competencias esas asignaturas que en algunos casos pues no se había previsto que se tuvieran que identificar bueno pues con esto termino lo que es la presentación porque como bien ha dicho el director en la presentación de estas jornadas luego va a haber distintas mesas en las que se va a desarrollar cada uno de estos proyectos ya con casos concretos y temas concretos vale entonces simplemente lanzaros la caña igual que ha hecho Esmeralda acerca de que si queréis participar aquí hay muchísimo trabajo y es muy interesante que estemos involucradas pues muchas muchas personas entonces si queréis participar contribuir de la forma que sea uniéndose al grupo de trabajo siendo asignatura punta control o simplemente implantándolo en vuestra asignatura porque queréis aprender y queréis desarrollarlo porque queréis poner en común lo que ya sabéis queréis hacer sugerencias o cualquier otra cosa pues no tenéis más que escribirnos de momento a falta de otro portal para este tema que es otra idea que queremos desarrollar un portal en la web de la ENA para competencias transversales os pongo mi correo y el de dirección para que bueno pues os comuniquéis en este sentido con nosotros bueno pues con esto termina la presentación de PIEC de competencias transversales para este año no hay ningún PIEC pero el trabajo sigue aunque no bajo el marco de un PIEC aprovecho para deciros que cuando acabemos esta sesión podéis que las preguntas las dejamos para el final o sugerencias o cualquier comentario que queráis hacer al respecto lo dejamos para para el final de estas de estas presentaciones entonces ahora respiro dos segundos y no sé si me he enrollado mucho no no simplemente he intentado ser escueta vale porque es es algo que tengo una competencia transversal mía que tengo que mejorar en el tema de la comunicación María y Beni quería agradecerte también el trabajo tú has nombrado que lo que ha presentado ESME era un un trabajo muy bien realizado y con unas conclusiones muy claras y en el caso de las competencias transversales opino lo mismo se lleva trabajando mucho tiempo es un trabajo que nos implica a todos los profesores de la escuela de una manera o de otra y que hace que tengamos que cambiar algunas de las cosas que veníamos haciendo y como decía en mi presentación eso bueno pues a veces no es sencillo porque tenemos cierta inercia y cierta estabilidad pero creo que es importante hacerlo y de la manera en la que se está trabajando que se está trabajando muy organizadamente con un muy buen análisis pues seguro que al final lo podemos hacer todos y es para el beneficio del estudiante así que gracias por ello y ya te dejo continuar No, muchas gracias al hilo de lo que dices creo que es importante también decir que habéis visto que dentro del marco de competencias transversales de la UCETA hablan de pensamiento crítico que es una cosa porque realmente sobrevuela está en todas nuestras titulaciones en todas nuestras asignaturas intentamos fomentarlo de una manera o de otra eso también nos lo aplicamos a nosotros en el desarrollo de todos estos trabajos tener la mente abierta pues hay un trabajo previo hay que modificarlo y teníamos un planteamiento hecho ahora viene un proceso de adaptación en el que tenemos que unir todos los puntos y estar muy atentos y coordinarnos todos y eso exige también pues aplicando este pensamiento crítico mente abierta de ser capaz de dar virajes y cambios y ser flexible cosa que a veces cuesta porque ves mucho trabajo detrás y que en algunas cosas pues lo tienes que cambiar y tienes que hacerlo de otra manera pues esta mentalidad así es la vida y tenemos que aplicarla también en estos casos gracias por tus palabras José Antonio y bueno pues ahora vamos a presentar el tercer pie que es el que se refiere a la implantación del compromiso con la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible me gustaría introducirlo de esta manera porque creo que con esta transparencia intento mostrar la esencia de todo esto y el sentido que tiene todo esto vivimos en un planeta en el que hay problemas globales muy grandes muy grandes lo voy a decir así aunque suena agresivo pero es que es la pura realidad y no nos estamos dando cuenta posiblemente porque el ser humano está programado para lo inmediato y no para y no para otras cosas para pensar a medio y largo plazo pero que es que es un plazo que ya es corto tenemos unos problemas tenemos desafíos muy grandes para afrontarlos y la forma de abordarlos es todos a la vez de acuerdo con acuerdos globales porque no tiene sentido ser muy estricto en Europa con algunas cosas y que en el resto del mundo no se sea por lo cual eso en tal lugar yo siempre digo estos problemas no entienden de fronteras ni temporales ni espaciales por lo cual si no los abordamos así no sirve de nada el marco global más importante que tenemos más importante más global que afecta a todos y que además ha sido firmado unánimamente por todos los países de las Naciones Unidas es la Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible que no es absolutamente incompatible sino todo lo contrario pretende incluir todos estos desafíos globales tanto ambientales como sociales y económicos los cuales a su vez están entremezclados entonces tengo que aprovechar para nombrar también que tenemos un problema muy grande que es el cambio climático dentro de dos semanas será la COP27 una cumbre más otro año más para tomar decisiones que no se toman mientras tanto el problema avanza muy rápido entonces estos problemas nos afectan a todos y todos tenemos que participar si no y eso lo deja muy claro la Agenda 2030 esto es cosa de todos cada uno tiene que poner su parte las universidades y las universidades tienen su parte y ha sido reconocido explícitamente por las Naciones Unidas esa parte que le toca tiene que ver con estos cometidos que tiene que son la generación de conocimiento el liderazgo social la gestión su propia gestión y gobernanza su propio quehacer el día a día y por supuesto la formación entonces en base a esto hemos planteado la estrategia es decir nuestro punto de partida para esta estrategia es comprender todos estos problemas que tenemos que poner en nuestra parte que no es que no lo estemos haciendo lo estamos haciendo desde hace años pero ahí hay un marco ordenador que tenemos que tener en cuenta aquí tenéis en formato párrafo lo que es el planteamiento del proyecto y ahora os lo voy a explicar de una forma voy a intentar ser concisa explicando las líneas inicialmente antes de la pandemia cuando empezamos con esto formalizarlo y darle formato de pie para ordenar un poco también lo que íbamos a hacer planteamos cuatro líneas pero hay una la de investigación pues que ya nos dimos cuenta que es que no llegábamos a todo y aún así solamente con la parte académica y todas las demás esto es muy grande la parte de investigación pues decidimos dejarla de lado no porque no fuese importante ni muchísimo menos sino todo lo contrario es fundamental para esto sino pues porque ya pues no llegábamos a todo y como hay institutos de investigación y que también están trabajando en ello pues de momento nos dedicamos a estas tres líneas y vamos a hablar en primer lugar bueno la línea académica la línea de gestión ambiental que hace referencia a nuestras actividades y el impacto que producimos diariamente por este metabolismo que tenemos con nuestras actividades y la línea de participación estudiada la línea académica se basa en este planteamiento es decir esto sí que quiero dejarlo claro quizá pues a lo mejor no a veces no sé cómo ni cambien las cosas o no conseguimos ser lo eficientes que querríamos y parece que esto implique que vayamos a tener que cambiar nuestros planes de estudio no porque el punto de partida es que ya con nuestras titulaciones con nuestros planes de estudio estamos formando personas profesionales formando de forma curricular con nuestros contenidos también con otras actividades complementarias que son súper importantes y promoviendo la participación más allá de lo que se hace en las aulas estamos formando ya muy bien formando personas y profesionales que están capacitados para lidiar con estos problemas globales que hay en el mundo hay mucha y esto es lo que fundamentalmente quiere demostrar este proyecto y quiere hacer pero que es lo que nos falta establecer la conexión entre esta capacitación que estamos proporcionando y los problemas que tenemos y a los cuales se puede contribuir con esta capacitación para ello lo primero es que todos seamos conscientes tengamos la autoconciencia suficiente de dónde estamos y de qué hay problemas y de qué esos problemas todos debemos de de contribuir desde la manera de la forma que podamos tenemos que establecer por otra parte una vez que estemos concienciados y sensibilizados tenemos que saber cómo hacerlo y ahí está la base de este proyecto que es desde el punto de vista académico establecer la conexión entre la formación que damos y la contribución a estos objetivos de desarrollo sostenible que dentro de unos años pues se pueden llamar de otra manera pero que reúnen los problemas de siempre de siempre y los nuevos que vienen cada vez más fuertes entonces este es el enfoque no es cambiar los títulos sino demostrar que todo lo que tenemos estamos formando en los títulos se conecta o permite una contribución a esto y por supuesto también identificar alguna laguna habremos identificado hemos identificado de formación que tenemos que cubrir para ello por eso esto es el planteamiento de la línea académica y de esta forma lo abordamos consideramos que el objetivo el ODS 4 es una envolvente y es un objetivo de toda la universidad de todos los centros universitarios por lo cual cuando hicimos esa revisión la famosa ficha para identificar la relación en cada asignatura entre contenidos evaluables y no con ODS y metas dijimos el 4 vamos a considerar y así es que es la envolvente de todos nuestros títulos por lo cual no tenemos que identificar ninguna asignatura porque en todas está todas buscan una formación de calidad ¿de acuerdo? pues bueno ese fue el planteamiento hicimos esa identificación por asignaturas por trabajos fin de estudios también las prácticas externas un análisis de puntos fuertes debilidades y luego ya pues la idea era pasar a la acción de hecho ya introdujimos fuimos el primer no el primero el segundo porque primero fue la escuela politécnica de Huesca que lo introdujimos en las guías docentes y bueno y a partir de ahí pues sigue el proyecto aquí os planteo una panorámica de cómo en esta línea académica se ha desarrollado el proyecto y luego veremos algún resultado concreto la famosa ficha que os que todo el profesorado de la EINA cumplimentó y aprovecho para agradecer porque quizá desde dentro al estar tan metido en esto no pues no me di cuenta en un momento determinado del trabajo que suponía para un PDI de repente pues ponerse con un tema que a lo mejor pues desconocía y que fue costoso y lo quiero reconocer aquí un trabajo por parte de todo el profesorado sin el cual sería imposible llevar a cabo este proyecto porque es toda esa información que está en esas fichas siempre digo es como la mina nos da es una mina de información para que podamos seguir adelante con este proyecto entonces en esas fichas os pedíamos que mostrarais identificárais los contenidos evaluables y actividades no evaluables relacionándose con ODS y más concretamente con metas estuvo muy bien que lo hiciéramos por metas porque así se identificaron las metas son mucho más concretas se identificaron aspectos que de otra manera pues hubieran pasado desapercibidos con todo ello hicimos gracias también aprovecho para agradecer la labor de la unidad de calidad de secretaría que también forman parte de este proyecto que hicieron pues las estadísticas la recopilación de toda esta información para obtener estas tablas para cada grado para cada máster aquí están las asignaturas y aquí están en pues en cabecera de columnas las metas de los distintos ODS y la identificación de las casillas con los contenidos evaluables verde y no evaluables naranja de los distintos contenidos esto lo hicimos pudimos hacer hemos hecho un balance que pondremos a disposición también de todos para todos los títulos de la presencia de los ODS predominantes en cada título hicimos un análisis también de en esas fichas recopilación esto no se ha hecho todavía en todos los títulos porque también es muy grande pero en algunos se han recopilado esas actividades y esos ejemplos y conclusiones aquí tenéis un ejemplo de conclusiones también hemos planteado una estrategia de niveles que ahora os contaré que algunos ya conocéis muy bien de cómo implantar esta agenda 2030 a través de distintos niveles y eso pues el punto de partida ha sido identificar lo que ya existía lo que ya estaba presente en cada titulación a partir de los resultados obtenidos de las fichas podemos decir esto pues se ha cumplimentado en algunos casos otros no todavía está en fase de elaboración y a partir de este resultado se elaboraba la idea era elaborar planes de acción para cada título en las mesas de mañana en la mesa de la línea académica que creo que es la segunda se mostrará un ejemplo que es el del grado de ingeniería en tecnologías y servicios de las telecomunicaciones lo veréis un ejemplo de un plan de implantación aquí tenéis el balance hay muchas gráficas y muchos resultados que como digo pues podéis pinchando aquí se accede a todos ellos como esto está a la disposición vuestra pues podréis en formato pdf también podréis hacerlo pero vamos a colocarlo en el portal de los ODS tenemos el balance para todos los títulos y un balance también global para toda la EINA aquí tenéis el balance global para toda la EINA de ODS pero también está por metas y también está hay gráficas de estas por exclusivas para cada ODS para todos los títulos donde podemos compararlos entonces aquí hemos obtenido hemos hecho una especie de dafo obteniendo en primer lugar pues los ODS y metas más relacionados con cada titulación tanto con contenidos evaluables como no evaluables evaluables siempre son los verdes y en conjunto en la EINA pues nos percibimos y así es como que pues nuestra formación nuestra capacitación fundamentalmente es para la capacitación que damos para contribuir a lo de ese 9 en diferentes metas que aquí pues por no extenderme no voy a poner que es el de industria innovación infraestructuras también con el 8 trabajo decente y crecimiento económico quizá de nuevo si no lo hubiéramos hecho por metas a lo mejor el 8 hubiéramos pensado que no tenía nada que ver con los otros y sin embargo al pormenorizar por metas hemos visto que sí por supuesto el de la energía pero también tenemos alertas ojo el ODS 13 que es el de acción por el clima aparece muy poco percibido en una en una escuela de ingeniería y arquitectura y esto ¿qué quiere decir? que no estamos formando para ello si estamos formando para ello por ejemplo el análisis que hemos hecho es si está presente en un nivel superior el ODS 7 que es el de la energía en una serie de metas una energía asequible y no contaminante obviamente su principal contribución es a la acción por el clima porque contribuye a la mitigación a que no se acumulen gases de efecto invernadero y sin embargo no lo hemos percibido por tal ¿esto a qué nos lleva? lo que nos lleva es a que lo que nos falta es conocimiento acerca del problema para poder establecer la conexión con la utilidad de los distintos desarrollos tecnológicos también la contribución al ODS 12 que es producción y consumo responsable es una contribución también al ODS 13 de acción por el clima y sin embargo no se percibe esa conexión por lo cual ahí pues vemos que hay una deficiencia que es una deficiencia que implica contar que todos sepan o todo el mundo todos los estudiantes sepan perfectamente de qué va este problema y cómo desde su disciplina pueden contribuir a ello también hemos detectado una muy baja presencia del ODS 5 de igualdad este centro está comprometido con este ODS lo cual se refleja por ejemplo en el hecho de que hay una comisión específica para ello no solamente para la igualdad de género sino en general para todo por lo cual aquí pues hay que también intentar de alguna manera mejorar esto en una de las mesas de los ODS precisamente pues María Villarroya que es una profesora de este centro y que además trabaja muchísimo en estos temas nos va a mostrar ejemplos concretos de cómo aplicarlo de forma sencilla en nuestras asnaturas otro resultado importante es no tenemos que tener presentes todos los ODS en nuestras titulaciones ni muchísimo menos vale pero hay algunas cosas estratégicas como el 13 o el 5 por este compromiso propio del centro que sí que es preciso reforzarlo otro ojo atención es contenidos específicos sobre el marco es decir asignaturas en las que se cuente que es este marco o incluso en aquellas titulaciones que la demanda laboral así lo exija como por ejemplo puede ser en ingeniería química que ahora hacemos hablar e informar sobre cómo implementar la agenda 2030 en una organización o en una industria y en ello pues ya tenemos contenidos esto en la mayor parte de las titulaciones simplemente requerirá que en alguna asignatura ya al principio se cuente de alguna manera lo que es este marco para que sea conocedor o se haga reflexionar al estudiante acerca de las relaciones de su formación y la contribución como veis básicamente aquí os muestro el ejemplo de resultados de una titulación concreta solo por mostrar una concreta pero que los resultados pues podéis acceder a todos ellos y los resultados son similares aquí por ejemplo pues en el grado de ingeniería eléctrica se ha percibido como o de esos mayoritarios pues el mayoritario es el 7 lógico esperar esto de nuevo el 13 poco percibido cuando es una titulación que contribuye es fundamental para contribuir a este problema como bien sabéis de nuevo pues bueno esto estos ojos son comunes prácticamente a todos los títulos esta baja percepción del 13 y esta baja percepción del 5 en este caso por ejemplo si tenemos contenidos de agenda 2030 porque hay una asignatura de ingeniería y medio ambiente donde hay un tema para ello y se trabaja y aquí os pongo pues un poco la línea de lo que os comentaba de la relación entre la meta 13 3 del cambio climático no es que me quiera enrollar con esto es que creo que es muy importante y aprovechando que además va a ser la cumbre dentro de poco que seamos más conscientes de todo ello la meta 13 3 que nos dice mejorar la educación la sensibilización y la capacidad humana institucional respecto a la mitigación del cambio climático la adaptación a él y la reducción de sus efectos y alerta temprana desde la cumbre de Bali del 2007 ya se acuñaron los dos conceptos se aceptó la realidad el cambio ya está en marcha está provocado hay cosas irreversibles tenemos que seguir trabajando en mitigación que esto es reducir la presencia de esos gases en la atmósfera limitando sus emisiones o generando sumideros pero también en la adaptación y en la adaptación caben aquí muchas de las cosas que estamos formando en nuestras asignaturas y que a lo mejor pensamos que no tienen ninguna relación con esto y aquí tenemos pues las metas del ODS de la energía que dan directamente de lleno en la contribución a la mitigación como ejemplo de esta falta de percepción bueno también tenemos resultados acerca de la presencia de los ODS en los trabajos fin de grado aquí tenéis una panorámica esto pues ha habido una subcomisión específica para ello y aquí también ha sido fundamental el trabajo de secretaría de recopilación de esta información que no solamente han recopilado la información sino que en muchos casos han estado atentos para llamar la atención en las propuestas de los TFGs de que pusiesen esta relación con los ODS y no la habían puesto por lo cual aprovecho para agradecerlo desde aquí bueno pues aquí veis como de nuevo en TCE lo que más se percibe es el ODS también en las prácticas y aquí ha sido gracias a la iniciativa de Universa de recopilar en sus formularios pedirles esta relación a los estudiantes y aquí pues podemos ver claro como ahí esa recopilación tampoco establece unos criterios para hacerla pues un poco haya habido la libertad de cada estudiante a la hora de cumplimentarlo o de su director de prácticas pues eso ha dado lugar a lo mejor a que los resultados tengan más que ver con la propia percepción que otra cosa pero bueno en cualquier caso como veis de nuevo el ODS 9 es el que sale mayoritariamente bueno también en este proyecto nos comprometimos a ir desarrollando documentación de referencia alguna de la cual pues ya está colgada en la pestaña de los ODS estamos preparando tenemos también algún material sencillo para introducir los ODS en algunas asignaturas que así lo deseen de una forma pues introductoria simple y llanamente y también tenemos material concreto como el que tenéis aquí en el punto 5 que quiero destacar que es la labor realizada por el área de matemática aplicada a través de un proyecto PIEC dirigido coordinado por Pablo Díaz que nos presentarán en una de las mesas de los ODS en la académica precisamente va a ser una de las ponencias en las que nos van a hablar de esto que han desarrollado y nos van a demostrar cómo hasta en asignaturas de matemáticas se puede formar y concienciar en los ODS entonces nos van a decir cómo pero de otras maneras este documento que han generado ya está a disposición de todos nosotros bueno seguimos trabajando en la generación de estos materiales que tan necesarios bueno y como os digo dentro de lo que es la estrategia de la línea académica planteamos una estrategia una vez conocido lo que había y las deficiencias una estrategia para implementar que en todos los títulos que no es otra más que esa reflexión que ya hemos hecho en cada asignatura a través de la ficha dar a conocer el marco de sostenibilidad que actualmente nos envuelve que son los ODS y la agenda 2030 lo que implica entre otras cosas problemas como el cambio climático muy importante enseñarlo explícitamente porque esto es otra cosa que también el nuevo real decreto dice explícitamente formar en cambio climático de acuerdo a lo que indica la ley de cambio climático y la ley de cambio climático nos señala directamente a las universidades hay que formar en este en este problema y cómo contribuir a ello bueno entonces esta nuestra estrategia implica como os digo no cambiar los contenidos de esa asignatura salvo en estas pequeñas lagunas detectadas y sobre todo trabajar mucho esa conexión autoconciencia conciencia y sensibilidad formar futuros profesionales y personas competentes para contribuir a ello bueno entonces esta estrategia voy a intentar a ver como la puedo explicar de la forma más breve posible el nivel cero que llamamos es la reflexión sobre cada asignatura ya lo hemos hecho y lo hemos metido en nuestras guías docentes el nivel uno sería dar a conocer los ODS pues en algunas asignaturas que por lo menos una a lo mejor en los primeros cursos o otra a lo largo de los cursos y en aquellas que quieran de una forma sencilla hay material muy sencillo que estamos preparando para que aquel que ya no lo haga y lo quiera hacer pues disponga de este material incluso estamos valorando con la biblioteca y con Alicia Valero que es una profesora muy experta en estos temas de sostenibilidad algo tipo curso cero o algún curso del Moodle o algo pues que sea básico sobre sostenibilidad en el nivel dos trabajaríamos crear la autoconciencia conciencia y sensibilidad de nuevo son cositas sencillas que cada profesor cuando presente su asignatura haga muestre esa relación explícita con los ODS para los que forma y capacita en la presentación todo esto en nivel dos serían cosas lo pongo en amarillo que no habría que evaluar simplemente trabajar en concienciar de alguna manera propiciar algún debate o algún cuestionario que les haga pensar sobre la conexión entre lo que van a aprender en esa asignatura o en su título en general y su aportación y así vamos creando ya una conciencia hacerles pensar en su aportación como ciudadanos individuales y aquí tenemos un material que está colgado en la pestaña muy sencillito que lo mostramos siempre en estas presentaciones que podemos utilizar cualquiera y traer experiencias externas al aula como charlas expertia o otro tipo de actividades que bueno posiciones que puedan contribuir por ejemplo cuando sea la semana de la cumbre del cambio climático propondremos actividades para hacer en clase para promover esto pero en el caso de nuestros estudiantes del máster ya están preparando unos pósters relativos al cambio climático y la estrategia de la UE que esperemos que los entreguen a tiempo y los podamos colgar y visualizar a través del agua y bueno hacer un diagnóstico mostrar en la web de cada título el diagnóstico que ya hemos hecho estos resultados de ODS predominantes que algunos títulos ya lo tienen y en el nivel 3 hacerles competentes en sostenibilidad aquí pongo en verde para indicar que ya son cuestiones evaluables pero que es ya lo que estamos haciendo los contenidos específicos de nuestra asignatura ya los estamos evaluando entonces lo que faltaba era mostrar que eso conectaba con la contribución a un ODS o a una meta entonces aquí en alguna asignatura la que quiera nosotros en alguna de las de nuestra área ya lo hacemos ponemos alguna pequeña preguntita en el examen para mostrar que son conocedores de estos ODS a los que van a aportar con su formación totalmente voluntario esto no hace falta que estén todas asignaturas ni mucho menos pero que en alguna puede estar y es una forma de reforzar estos conocimientos esto sí que es importante a lo largo del título tiene que haber alguna asignatura alguna en los primeros cursos y otra más avanzada eso sería lo ideal donde se cuente se dé a conocer este marco y se compruebe el conocimiento de este marco a través de alguna pregunta en el examen de algún contenido en el tema en los títulos del grado de la rama industrial en los cinco tenemos ingeniería y medio ambiente y esto ya ahí se controla hay muchos trabajos del módulo y asignatura que incluyen un apartado en el que se valora que especifiquen esta contribución a la sostenibilidad en muchos casos ya se está haciendo pues en algunos casos que no se haga pues se puede plantear que en ese trabajo introducir sería lo recomendable valorar también esta conexión con los ODS y bueno esto es lo mismo que hemos dicho antes en el posido amarillo pero ahora si lo pongo en verde porque se puede plantear la posibilidad de valorar de alguna manera o evaluar la asistencia a esa charla o la participación activa en esas charlas pero eso ya queda a título de carajo y por supuesto en esto de la sostenibilidad las competencias transversales tienen mucho que decir el trabajar tener pensamiento sistémico trabajar de forma integrada esto lo tenemos que hacer todos a la vez unir puntos de vista porque si no conectamos al final la decisión no está en manos del que genera el conocimiento son otros pero hay que trabajar conjuntamente unos con otros para que esto sea así y un ejemplo de esto lo vamos a ver en una de las mesas de mañana en la mesa estudiantil uno de nuestros antiguos estudiantes en estos momentos está en el Parlamento Europeo como asesor en temas de energía limpia de una de las eurodiputadas entonces es esta formación esta conciencia y sensibilidad que ha adquirido a través de los estudios que ha realizado aquí lo que le ha llevado a todo a tener estas características bueno y ya la línea académica es la más larga estas otras las voy a contar más brevemente lo que es gestión ambiental esta línea de que va esta línea va de que también la universidad con sus centros sus edificios genera impactos en nuestro día a día en nuestra forma de funcionar en el día a día por lo cual tenemos también que tener controlado no solamente va a estar conformado en las aulas si no damos ejemplo con lo que hacemos en nuestro día a día pues tampoco va a servir de nada entonces la base de esta la estrategia de esta línea es identificar todas las causas de impacto ambiental y de impacto bueno sobre todo de impacto ambiental se trata más en la ambiental lógicamente de nuestras actividades que es lo que se llaman aspectos ambientales para poder actuar sobre ello y plantear unas propuestas de mejora tener un control sobre eso y ir mejorándolo esto se ha realizado a través de un recurso humano muy bueno que son los trabajos fin de grado y trabajos fin de estudios que es un material de primerísima calidad de los trabajos que hacen hemos obtenido 51 aspectos ambientales de los cuales 34 son significativos que tienen que ver sobre todo con el consumo de energía emisiones vertidos este tipo de cosas con consumo de recursos todo esto en la mesa de mañana relativa a esta línea nos lo contarán la mesa la moderará de subdirector de infraestructuras que es el que engloba todo este quehacer en este sentido por supuesto en nuestros centros desde hace mucho tiempo se están desarrollando actividades tecnológicas y de todo tipo para trabajar en esto simplemente pues hemos intentado poner orden pero se están haciendo muchísimas cosas tenemos hemos desarrollado un set de indicadores desarrollado pero no implantado todavía todo esto requiere también recursos y decisiones en las que tenemos que seguir avanzando y bueno una buena gestión ambiental nos va a permitir contribuir a todos estos ODS que son los que tienen más que ver con la línea ambiental bueno simplemente comentar que también se han abierto estos son los objetivos queremos un campus más sano sostenible saludable menos impactante pero también hemos descubierto en el desarrollo de todo esto pues que tenemos también posibilidades en la EINA para potenciar la biodiversidad y para trabajar es un campus en el que hay mucho espacio no construido tenemos que aprovecharlo esto unido a la iniciativa de compañeros y compañeras que han llamado la atención y que trabajan sobre esto pues nos ha hecho descubrir este aspecto en el que también tenemos que contribuir y sensibilizarnos porque un ingeniero ingeniera arquitecto arquitecta no sensibilizado con la biodiversidad y ni que comprenda la importancia también utilitaria para todos que tiene el mantener la biodiversidad pues no no contribuye le dará igual pues colocar su actividad en un sitio bueno por decirlo brevemente y ya la línea de participación estudiantil pues esto es algo que también nos contrarán ellos mañana más detenidamente pero si se ha desarrollado una iniciativa bajo la denominación de INA motivados que también forma parte del grupo emergente de la Universidad de Zaragoza ya en la pandemia empezaron a trabajar a pesar de las dificultades se presentó oficialmente el año pasado han desarrollado una serie de actividades que les ha costado mucho esfuerzo y dedicación pero creen en ello y lo van a seguir haciendo este año y entre otras cosas se ha consolidado esa red ya se desarrolló el año pasado el primer premio ENA sostenible aquí tenemos los ganadores la ganadora es la marca de nuestra escuela es lo que hemos constituido como marca de sostenibilidad de nuestra escuela y este año pues ya sabéis que hemos lanzado la segunda la segunda edición en la que ENA motivados los estudiantes tienen una participación fundamental y mañana pues los duraremos estas jornadas precisamente con la entrega de los premios y de los ganadores por otra parte envolviendo a todo esto la comunicación es muy importante para este proyecto y para todos los demás entonces seguimos trabajando en ello en organizar pues nuestro apartado de ODS y de pues eso de Agenda 2030 en todos sus aspectos y bueno con todos aquellos recursos comunicativos que tenemos en la escuela entre ellos sobre todo pues también las redes sociales y bueno con esto ya pues me despido finalizo la presentación de este proyecto de innovación estratégica que estrategia que continúa como no podía ser de otra manera pero que como os digo ya no tenemos bajo el paraguas de un proyecto de innovación estratégica si queréis contribuir de la forma que sea pues podéis escribirnos al comité ambiental arroba al comité ambiental de la sesión dejo de compartir y bueno ya sabéis que la siguiente sesión es a las diez y media será una mesa redonda sobre formación matemática que moderarán iba a moderar Esmeralda pero como no puede ser pues a cambio lo van a hacer otras dos integrantes de su proyecto que son Inmaculada y María Ángeles bueno más conocida como Geli si no me equivoco por lo cual si os parece yo creo que podemos hacer un pequeño descanso hasta que llegue ese momento y a las diez y media pues nos podemos volver a conectar y bueno y asistiremos hasta interesantemente si queréis hacer alguna pregunta en relación a a ver si contamos el tema este de las preguntas me he comprobado todavía si había alguna bueno no hay ninguna pregunta pero cualquier pregunta que quisierais hacer en torno a estos en relación a estos tres proyectos que hemos presentado pues nos nos la podéis trasladar en este momento y si no pues como va a haber todas las mesas que quedan van a ser relativas a estos proyectos podéis hacer esas preguntas en esas mesas bueno pues muchas gracias a todos y vamos a tomarnos este pequeño descanso y nos vemos de nuevo a las a las diez y media muchas gracias a todos y 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 Bueno, pues buenos días. Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a esta mesa de formación matemática en la que vamos a estar de moderadoras María Ángeles Martínez, o Gelys, para familiarmente llamarla, los que más la conocemos, y yo que soy inmaculada. Bueno, lo primero quiero agradecer a todas las personas involucradas en esta mesa y en la preparación de estas jornadas su gran trabajo, porque ha sido un gran trabajo. Y sobre todo en particular a Esmeralda y a Mari Beni, porque la dedicación que demuestran y el entusiasmo que tienen, y nos han transmitido a los demás, que no es poco, ha hecho que sea posible la participación de todos los que hoy y mañana vamos a estar aquí trabajando. No me voy a enrollar más porque yo me enrollo mucho y ahora Gely nos va a decir un poco cómo va a funcionar la mesa y para los participantes cómo gestionar las preguntas. Vale, de acuerdo. Pues bueno, lo primero, que cada participante tiene diez minutos para contar su experiencia. Las preguntas solo se pueden realizar en el apartado abajo donde tenéis preguntas y respuestas, se pueden escribir ahí, pero que no las contestaremos hasta el final de todo. Al final de todo, entre Ima y yo, las iremos leyendo. Así que por favor, los que vayáis teniendo preguntas a medida que vayan siendo las presentaciones, escribís para quién es la pregunta y a continuación la pregunta que queráis hacer y que será respondida al final. Vamos a reservar, si eso es el chat, para los problemas técnicos, así separamos las dos cosas. Y bueno, como tenemos poquito tiempo, pues no me demoro más. Vamos a empezar con la primera exponente, que es Beatriz Sánchez-Tahuenca, que es profesora titular y directora del Departamento de Ingeniería Mecánica y que nos va a hablar de las bases vectoriales en la simulación del movimiento de un sistema mecánico. Adelante, Beatriz Sánchez-Tahuenca. Sí, ¿me veis bien? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Bien, pues bueno, básicamente trabajando en el TIEC, la verdad que las matemáticas yo creo que son fundamentales en todas las asignaturas de ingeniería. Nosotros en la asignatura que estamos, que es básica, que es en mecánica, en segundo curso del grado de Ingeniería de Tecnologías Industriales, pues es el fundamento de la asignatura. Entonces, un poquito, primero pongo en contexto lo que hacemos en la asignatura muy brevemente, qué herramientas matemáticas utilizamos y luego ya pues explicar un poquito las ases vectoriales y un ejemplo de aplicación de nuestro... Bueno, es que yo creo que estamos trabajando con bases desde el primer día del curso hasta el último, ¿no? Entonces, pues bueno, para nosotros realmente es una herramienta fundamental. Bien, bueno, el objetivo de la mecánica, pues como muchos, ¿no? Los objetivos de mucha asignatura al final es desarrollar un modelo matemático que nos permite predecir el comportamiento de un sistema. En este caso, nosotros lo que predecimos es el movimiento de un sistema mecánico. Entonces, desarrollamos lo que es el modelo, llamamos dinámico, que es el más complejo, por lo que lo que podemos es decir qué acciones son necesarias para generar el movimiento que nosotros queremos. Pero antes de llegar a este modelo dinámico, pues tenemos que empezar por el principio. Entonces, el principio es establecer un modelo cinemático que realmente estudiamos el movimiento sin causa. Es decir, no decimos, necesitamos una fuerza para mover este sistema. Entonces, este modelo cinemático, como el modelo, tenemos que definir unos parámetros o unas variables que nos permitan estudiar este movimiento. Y es donde juega un papel muy fundamental lo que son las bases. Entonces, pues bueno, este modelo, introducimos conceptos matemáticos para el espacio, para el tiempo y para las entidades que estudiamos el movimiento, que es la partícula, o un conjunto de partículas que es el solido y el rígido. Bien, pues para llegar a este modelo cinemático, pues nosotros utilizamos todas estas herramientas, lo que serían espacios vectoriales, luego trabajamos a partir de ese modelo desarrollado, pues matrices, cálculo de diferencias, derivamos, integramos, utilizamos trigonometría. Y, bueno, llegamos a un sistema de ecuaciones lineales y no lineales que realmente, pues bueno, dada, pues lo contenido que es el curso, pues bueno, pues simplemente desarrollamos o llegamos a un sistema de ecuaciones lineales y no lineales, pero ahí los dejamos, ya no trabajamos con ellos. Entonces, bien, desde mi punto de vista, ¿eh? Sería necesaria una asignatura posterior donde, de cálculo numérico, donde ellos vieran el potencial, ¿no? De estas ecuaciones, los resultados que se pueden sacar y a lo que se puede llegar, ¿vale? Bien, centrándonos en lo que es el origen de la presentación, pues bueno, una base, yo creo que ya todos aquí sabemos lo que es, pero por recordar, son tres vectores ortonormales definidos en sentido directo. Y, ¿qué nos importa a nosotros de estas bases? Pues bueno, lo que nos importa es cómo orientamos una base con respecto a otra. Y entonces, esto lo representamos de muchas formas. Lo que veis aquí, que es, pues bueno, una base inicial, ¿no? Una representación gráfica, donde tengo una base inicial en 1, 2 y 3 en verde, y a partir de ahí yo construyo otra base, la que he marcado en rosa como 1, 2 y 3, mediante un giro, que le llamo, pues el giro sí, esto sería la representación gráfica, y tengo la representación a la derecha por lo que llamamos el diagrama de orientación, donde pongo las dos bases y entre ellas el ángulo, la denominación del ángulo que he utilizado y el eje de giro, ¿vale? Bien, y a partir de aquí yo puedo construir la matriz del cambio de base. ¿Qué me baso? Pues el producto escalar de dos vectores, que me permite proyectar un vector con respecto a otro, ¿no? Donde a mí me interesa la predicción del vector v en la dirección, por ejemplo, u. Quien dice en la dirección u, yo podría proyectar en la perpendicular con el otro ángulo, que al final, pues es el seno de este, ¿no? Sería lo mismo. Entonces, con eso ya construimos la matriz cambio de base, como tenemos aquí. La matriz cambio de base de la base 1, 2, 3 a 1, 2, 3, pues bueno, pues el eje 3, ¿no? Que es el más sencillo, que es el común, pues simplemente iría proyectado, no tiene predicción ni en el eje 1 ni en el eje 2, tiene, como estoy trabajando con conversores, con metedores unitarios, pues uno en la dirección 3, y pues podría hacer lo mismo con el 1 y con el 2, ¿no? El 1 me proyecta con coseno de chi n1, coseno de chi n2 y no tiene predicción en 3, y es lo que vamos poniendo en esta matriz de cambio de base. Entonces, sería el cambio de base típico, ¿vale? Bien, entonces, ¿para qué aplicamos estas bases? Pues nosotros estudiamos el movimiento y tenemos que decir desde dónde estudiamos el movimiento, el lugar de observación, que es lo que llamamos una referencia. Y una referencia nosotros la construimos con un punto de ese lugar de observación, un origen y una base, que son los tres versores, con una orientación fija respecto a mi lugar de estudio. Y a partir de ahí yo puedo decir cómo se mueve el punto, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Que yo normalmente tengo un sistema mecánico formado por varios sólidos, entonces lo que vamos haciendo es ir asociando referencias solidarias a cada uno de los sólidos, y yo puedo luego, a partir del estudio de la orientación de esas referencias, estudiar el movimiento respecto a la referencia global. Entonces, esto viene a ser, pues bueno, básicamente lo que ha contado Mari venía ahora, ¿no? Con los ODS, yo tengo un problema global, es decir, yo, entonces lo que tengo que hacer es transferir mi problema global a esas referencias locales, ¿no? Entonces, nosotros aquí en mecánica lo tenemos muy fácil, porque definimos esos ángulos de orientación, o sea, yo ya definí el concepto matemático, ¿no? En los ODS lo tienen más difícil, ¿no? Porque trabajan con conceptos abstractos, pero al final es lo mismo, una matriz de cambio de base de local, de mi problema local a mi referencia global, ¿vale? Y bueno, también lo que nos sirve mucho a las bases, afortunadamente, es para proyectar vectores, porque nos facilita mucho obtener las componentes en bases solidarias a sólidos, nos simplifica mucho el problema, ¿no? Porque si tuviéramos que llevar un vector siempre a la referencia global, pues sería, se puede hacer, pero realmente consume mucho tiempo, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver esto aplicado a lo que es un sistema mecánico. Aquí tenemos el robot este Perseverance que fue a Marte, y bueno, pues es el vehículo más un brazo robótico, que es lo que vamos a estudiar o aplicar cómo definiríamos ahí las bases, ¿no? Entonces estudiamos el movimiento del brazo robótico respecto al vehículo. Básicamente, pues este vehículo lleva una cámara y de repente, pues no sé, pues ve aquí en el suelo, pues una zona que le interesa hacer una muestra, coger una muestra material. Y entonces, pues bueno, el problema es, yo tengo desde el vehículo unas coordenadas globales, porque están asociadas a la cámara del vehículo, y le tengo que decir al brazo, vete a este punto y haz un taladro, cogeme la muestra, ¿vale? Bien, entonces estudiamos el brazo robótico. Lo primero, lo que he dicho, asigno una referencia a mi lugar de observación, que es el vehículo, donde tengo mi base fija con un origen y unos ejes, y a partir de ahí voy a ir asociando bases a cada uno de los suelos del sistema. Entonces lo primero que veo es, mi sistema tiene tres sólidos, que es el brazo uno, el brazo dos y esta torre de aquí, y cómo se mueve un sólido con respecto a otro, y empiezo por el primero. El brazo uno, con respecto al chasis, tiene dos posibilidades de movimiento, debido a los enlaces que tengo, que es este giro según el eje vertical, y un giro según el eje perpendicular al plano que contiene el brazo uno. A partir de ahí, pues yo me definiré mi matriz de cambio de base, que ahora veremos cómo lo hacemos, y lo mismo del brazo uno con respecto al brazo dos, gira según un eje perpendicular al plano que me contiene los dos brazos. Y ya por último, el último sólido, que es la torre, pues lo mismo, ¿no? Bueno, tengo un giro con respecto al plano perpendicular a que contiene los brazos, y un giro según este eje de aquí. Bien, pues todo esto lo transformo de forma matemática asignándole variables, variables de orientación, variables ángulos, vamos. Entonces, bueno, no sé qué tal voy a decir un poco, pero hago el primer ejemplo, digo, bueno, tengo el brazo uno,